Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a checar esta luz, esta es una cañón de LED o Parkin aquí en Estados Unidos, dependiendo en qué parte del mundo estés, la vas a conocer diferente, pero casi todos se parecen, creo que en Argentina les dicen tachos de LED, bueno, al menos un video que vi de alguien de Argentina que así les decía, no sé de Argentina, pero bueno, dependiendo de donde estés, les dicen de diferente manera, Parkins, así se les dice aquí en Estados Unidos, como cañones de LED en México, he escuchado algunos de ellos, podemos decirles así, o elementos LED, o como sea, bueno, hoy vamos a ver cómo podemos asignar un color sin necesidad de un controller DMX, porque a veces me ha tocado a mí tener clientes que me dicen, no, pues es que solamente queremos este color en específico y nunca va a cambiar mediante la noche, por ejemplo, rojo, si es el rojo es el color de la compañía, bueno, ya le pones el rojo y solamente las vas poniendo con corriente o power o conectarlas a la luz y sin necesidad de correr también, cables DMX, y esto es muy, muy, es muy bueno a veces en algunos casos, y me he topado también que mucha gente me dice, cómo le pongo, porque por ejemplo, hay algunas luces que ya traen colores predeterminados, que ya los traen dentro de su programación, y después cuando se topan con otra luz que no trae eso, entonces me, me, ahí es donde me preguntan, porque a veces tenemos diferentes tipos de iluminación, pero casi todas, al menos todas las que he visto yo, traen esta opción de controlar cada color individualmente, y así es como van a saber que están controlando colores, porque muchas veces me veo gente que están ahí sentados y moviéndole y picándole, y luego después encuentran un color, pero después cambia porque no era un color fijo, sino que era un color de con el sonido o con diferentes cosas, pero todas, absolutamente todas las luces, al menos todas las que he visto yo, traen esta opción, cuando se topen una opción que tenga la R al principio, y un montón de ceros puede ser, y cuando consecuentemente venga una G, que es para green o para verde, y venga una B, que es para blue o azul, y en este caso venga un 0, una ruedita así que es para blanco, entonces saben que ya entraron o están o encontraron su opción para poder cambiar cada color individualmente, ahí es donde saben que ya encontraron la manera de setear un color o de asignar un color a su cañón de LED, y lo único que tienen que hacer es dar varias vueltas a menú, en este caso esta luce en específico, pero casi todas son así, hasta que encuentren estas cuatro opciones juntas, en este caso esta tiene cuatro colores, se encontrarían cuatro opciones juntas, algunas solamente tendrían tres opciones, que es rojo, verde, azul, pero esa sería la secuencia que encontrarían, cuando en el momento exacto en que encuentres una R, ya sabes que estás listo para empezar a setear tu color, y por ejemplo, si vas a poner rojo al 100%, obviamente hay que saber, mucha gente se va hacia arriba, hasta que llegan al 255, porque 255, recuerden, es el nivel más alto de un canal de MX, o aquí no se usaría 100, a veces también llego y gente dice, no, pues es que le puse 100%, pero 100 no es el nivel más alto, porque como estamos hablando de iluminación, vamos a usar ese mismo sistema, que es 255, es el nivel más alto, yo también, yo me voy hacia abajo para llegar a 1, y cuando brincas a 0, se va a 255, es más rápido, a mí se me hace más rápido, recuerden que 255 es el brillo, o la intensidad del color al 100%, mucha gente se va con la finta, y bueno, de igual manera el rojo, si te o quieres ir hasta el nivel más alto, yo le doy hacia abajo, para que en vez de que se vaya a 0, se vaya, como que es un ciclo, como que se regresa al acero, o al nivel más alto, no sé, no sé cómo puede explicarlo, pero igual manera el rojo, el azul, y de igual manera el blanco, en este caso, que esto tiene blanco, este es pure white, no tiene otro color mezclado, y algunas luces, por ejemplo, cuando quieras sacar el blanco, serían tres colores, que serían rojo, verde y azul, y entonces te pondría rojo al 100%, pondrías verde al 100%, y pondrías blue al 100%, creo que puedes calibrar cada color para hacer un blue, por ejemplo, ese se supone que es blanco, pero es un blanco como medio azul entre verde, también cuando vas a hacer colores, a veces que te piden un color específico, por ejemplo, quieres copiar, o quieres tener un color exacto, como el del vestido de la quinceañera, o de los manteles, lo que sea, por ejemplo, si vas a buscar un color rosa, color rosa, tienes que tener rojo al 100%, y el azul, lo puedes tener al 100%, y si no te gusta, ya vas, ya vas cambiando el azul un poco más bajo, para hacer un rosa más vivo, no sé si se puede ver bien en la cámara, pero aquí sí se ve bien el rosa más vivo, creo que la manera correcta de ver esto, es ver cómo se refleja, en otros objetos, y ahí sí puedes ver el color exacto que estás agarrando, y bueno, si no saben cómo mezclar sus colores para obtener, porque solamente tenemos tres colores, pero con esos tres colores se pueden hacer cualquier color que quieras, y hasta el blanco también, el blanco, por ejemplo, a mí me piden a veces aquí en las bodas, el color blush, que se le llama aquí en Estados Unidos, que es rubor, y eso me lo aprendí porque mi esposa es, en el maquillaje, aprendí que el blush es rubor, es como cuando se sonroja una mujer, o no sé cómo puedo decir, pero por ejemplo, el color blush o rubor, que se usa mucho en las bodas, es rojo al 100%, y blanco al 100%, y ese es un blush, aquí no sé si lo pueden ver en este blanco, este es un blush, es como un rojizo, un blanco rojizo, ese se usa mucho en las bodas, y también esa es la manera de obtenerlo, es con el rojo al 100%, y blanco al 100%, que debería decir al 255%, que es el nivel máximo de un canal DMX, pero bueno, hasta ahí les dejo con este video, y espero que les haya servido de algo, para poder asignar colores sin necesidad de usar un controlador DMX, en estas luces que se le llaman tachos de LED, he escuchado a gente que le dice tachos de LED, en algunas partes del mundo, y cañones de LED, o cañones de LED, como sea que le llamen, así es como les seteamos un color, un color fijo, para nunca cambiarlo en toda la noche.